Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy la primera noticia muy buena es que por primera vez tenemos más pacientes de alta que pacientes activos. Hoy tenemos en total 126 pacientes de alta y 120 pacientes internados activos. Así que eso es una muy buena noticia para nuestra provincia. Se descartaron hoy 58 pacientes que se testearon. Uno en el Bolsón, 26 en Bariloche, uno en Cipolletti, uno en Regina, 8 en Choele, uno en Conesa, uno en Viedma, uno en Ashen, 7 en Lamarque, uno en Chimpay, 6 en General Roca y 4 en Luis Beltrán. Se dieron 17 altas. 3 en Cipolletti, 12 en Bariloche, uno en Luis Beltrán, uno en Lamarque. Y se confirmaron 7 pacientes, uno en Ashen, 2 en Chimpay, 2 en Choele, uno en Bariloche y uno en Lamarque. Hoy en el día tenemos 14 pacientes en Bariloche, 27 pacientes en Choele, 10 en Cipolletti, 22 en Lamarque, 6 en Ashen, uno en Dinahuapi, 12 en General Roca, 14 en Luis Beltrán, 4 en Regina, 9 en Chimpay y uno en Belisle con un total de 120 pacientes y con 126 pacientes de alta. ¡Gracias!